¡Estoy cansado de que me afanen en el negocio! Nuestra habitual sección destinará a evitar que a usted, señor, que es propietario de un pequeño negocio, lo afanen. Sí. Así que, mire... Bueno, el otro día estaba viendo en algunos negocios la modalidad de las mechelas. Ah, sí, que son las señoras... Se meten ropa dentro de su propia ropa, meten... Se roban un corpiño, por ejemplo. Un corpiño, discúlpeme, ¿no? Y bueno, señor, si usted tiene un comercio de corpiños... Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? El emporio del corpiño. El emporio del corpiño, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo le va? ¿Usted no se da cuenta que hay una señora que se está metiendo corpiños a Piacere? A Piacere, la marca en que trabajo yo. Sí. Justo esos corpiños, se los está metiendo como 20 tiene puesto la señora. Bueno, para evitar todo eso, está esta lista de consejos que ha preparado nuestro equipo de producción, que siempre está a favor de los comerciantes. Sí, señor. Sí. Bueno, muy bien. Dice, ten solo una entrada y una salida en tu tienda. Bueno, claro. Ah, sí, sí. ¿Y cuántas va a tener? Sí, porque algunas... Algunas están por adelante y salen por atrás. Ah, pero bueno, entonces no es un pequeño comercio. Entonces no es tan pequeño, claro. Puede ser una esquina y... Ah, sí. Bueno, mantén la mercancía más valiosa protegida en expositores cerrados con llave. Armario cerrado con llave. Pero si usted vende un corpiño, por ejemplo. Sí, lo tengo cerrado con llave. No, corpiño, no. El corpiño valioso, pero el corpiño es serio que el corpiño. No tenemos, señor, el corpiño valioso. ¿Cómo no va a tener corpiño valioso? No hay corpiño valioso. Sí, me dijeron que usted trabaja a piachere. Ah, sí. Y bueno. Tenemos el apiachere de lujo. Y bueno, el apiachere dorado. Sí, viene con taza de porcelana. Y bueno, sí. Ese lo tiene que tener en un cofre. Claro. Y exhibidor. O cuando se venden artículos de electrónica, por ejemplo, celulares. Sí. En una vitrina bajo llave. No, pero aquí lo que usted necesita es una etiqueta electrónica, como las alarmas. Las alarmas para ropa. Ah, sí. No pueden ser retiradas del artículo sin dañarlo. Claro, porque... Claro. Porque, cuidado, eh. A mí me robaba mucho del probador. Sí. Sí. Venía un tipo, llevaba cinco o seis pantalones para probarse. Sí. Y después arriba se ponía uno o dos. Arriba se ponía el del y dice, no me gusta ninguno. No, me voy. Siga caminando. Pero si se le nota, ¿es difícil caminar con tres pantalones puestos? No crea. Y, bueno, pero yo le puse ahora esta etiqueta electrónica y el tiempo cuando pasa por la puerta, pi, pi, pi. Le suena todo. Y le suena todo. Pero, cuidado, porque usted, hay un límite en el que no puede intervenir. Porque si el sujeto dice, yo no tengo nada. Que no tengo nada. Pero, ¿qué? ¿Me vas a palpar? ¿Me vas a palpar? Sí, señor. Nosotros somos la policía, señor. Ah, bueno. El otro día se lo dijimos. Sí. Y ahora se lo dijimos de nuevo. Pero no me pueden palpar. Sí, que no. ¿Qué? Vas a ver. Dice, ilumina todos los puntos de entrada al negocio, ilumina. Y para que se vea. Y sí, para que, porque si no, por ahí va alguno con una ganzúa a la noche, abre la puerta. No, tiene que tener todo iluminado. Instalarse rojos para las ventanas o vidrieras de seguridad. ¿Cómo son? ¿Las vidrieras de seguridad? Sí. Son como rejas que no se ve nada. Claro, sí, de baja. Las vidrieras de fierro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si ganamos un concurso de vidrieras el año pasado, y todo cerrado a la vidriera de fierro. Pero no es vidriera eso, señor. Eso es una cortina de hierro, se llama eso. No importa. Dice, coloca detectores de movimiento. Sí, eso es verdad, porque... ¿Cómo es el detector de movimiento? Que se le prende una luz. Claro. Y hay alguien con los movimientos sospechosos. Tiene un emisor y un receptor. Se ponen de un extremo al otro del lugar, por ejemplo, y tiene una luz roja. Claro. Entonces, entre esas luces rojas se produce un campo, una barrera. Una barrera de escaneo. Lumínica. Y cuando alguien pasa o hace movimiento... Es chorro. Lo detecta. Es chorro. Es chorro. Y lo mandan 20 años a Sierra Chica. Bueno, no, no. Hay que evaluar la situación. A veces hay cámaras ocultas también. Sí, bueno, sobre todo en los supermercados chinos, que tienen una pantalla y donde van viendo todas las... El supermercado chino, que quiere... Se abre, cuanto más se abre, más se cierra. O eso es la caja china. No, eso es la caja china, señor. Pero muchas veces tienen cámaras y ven todas las góndolas. Sí. No me digas. Sí, sí, porque hay gente que por ahí va y se roba... Tiene más cámaras que Telefe. Sí. Y ahora sí. Sí, tiene una levadura. Se roba una levadura, por ejemplo. Ah. Vemos que la levadura es fácil de robar. Claro, sí. Inútil de robar, que pareciera quiere. Porque es pequeña, como un cubito para hacer caldito de esas... O de azafrán. Claro, eso es carísimo. Eso se lo mete... Se lo mete donde quiera el azafrán. Es bueno, señor. Es que lo va a andar revisando. Y se va lleno de azafrán. ¿Tiene azafrán para todo el año? Ah, y es carísimo el azafrán. Sí, sí. Bueno, pero el chino mira por cámara. Pero claro, lo mira y le dice... Dice... Usted tiene... Revuélvame... Revuélvame... La cajita de azafrán. A azafrán. Dice, instala alarmas de entrada para detectar roturas de ventanas. Pero entonces no es tan pequeño. Claro, está gastando maguita en seguridad. Cerradura de seguridad, armarios importantes. Y atención, debes protegerte de los hurtos cometidos por tus propios empleados. Bueno, yo también. Esto pasa muchísimo en los locales gastronómicos. Tengo muchos amigos que son dueños de los mejores restaurantes de Buenos Aires. Ah, y si se roban la parrillada completa. No, pero... No, la parrillada no, pero van fiambres, botellas de bebida... Claro, menos mal que es de bebida, botellas de bebida. Sí, se lo fan. Se lo fan a los mismos... ¿Como saico? Mozo, cocinero... ¡Vos! Hay un montón de chorros que se meten a mozo para robarte y te afanan en la misma mesa. Sí, sí. Primero te atienden, después terminan de atender, sacan un revólver y te dicen la cuenta. No, señor, ahora esa es la cuenta directamente que me cobra. Dice, los empleados te pueden robar si tienes una tienda. Sí. Sí, porque la única gente decente son los comerciantes dueños. Sí. Todos los empleados, los clientes, la gente que trabaja, los jubilados, todos chorros. Son chorros, señor. Dice, eso conviene hacer un proceso de selección riguroso. Sí. Ah, si yo para elegir un empleado... O muchas veces someterlos a la tentación a ver cómo reaccionan. Probarlo, dice usted. Claro, probarlo. Le deja ponerle 50 pesos arriba de... 50 no, 2 millones de dólares. Tiene razón. 2 millones de dólares arriba del mostrador. Sí. Si están intactos, quedan intactos. Le dice, don Jaime, don Jaime... Se olvidó. Se olvidó 2 millones de dólares arriba del mostrador. No me digan. Sí. ¿Cómo un millón? Me olvidé 2. ¿Qué está pasando? Yo le aviso porque soy buen empleado. Se olvidó un millón de dólares arriba del mostrador. Sí, qué raro, ¿no? Roberto. Sí. Villegame a este empleado, ¿eh? Sí, mira, yo... El tema es este. Los últimos 4 encargados que tuvimos del local, los vimos por la cámara, nos lloraron. Los 4 últimos. Este debería ser un milagro, el nuevo este. Ese, ¿no? Pero... ¿Y qué hicimos? ¿Lo denunciamos la policía o nos encargamos nosotros mismos? Primero vamos a probarlo, a ver si es honesto o no, con distintas tentaciones y si él... Tengo idea. A ver. ¿Por qué no ponemos un dinero arriba del mostrador? Sí. Y vemos, a ver, cómo reacciona. Muy bien. ¿Cuánto podemos poner? Y yo justo saqué del banco y tengo un fajo de 5.000 pesos. ¿5.000 pesos? Sí. Hay fajo. Perdón, hay fajo de 5.000 pesos, creo. Sí. Que vienen 5.000 pesos. Son pacos de 5 billetes. No sé si hay fajo de 5.000 pesos. Paco... Buenas tardes. Tome. Es 10.000, señor. Porque pedí cambio, señor. Para dar devuelto la... No, no, no. Yo soy el de 2 pesos, si tienes. Mira el pago que tengo. Sí. 5.000 en billetes de 2.000 pesos. Son 2.500 billetes. ¿Quieres contarlo? Ve acá, acá. Va a estar podrido de ver quién es Mitre. ¿Quién es el de los 2 pesos? Sí, Mitre, pero ya no va a ser más. ¿Don Jaime, don Jaime? No, don Bartó. Todavía no lo dejamos, el señuelo. No, si yo no iba a decir nada. No, no, por eso. No sé de qué está hablando. No, por eso. No, yo estoy acá. Digo, si necesitan algo de mí, yo estoy dispuesto siempre para poder... Bueno, lo que necesitamos es que vayas a pasar un plumero en toda la vidriera, mientras nosotros dejamos... Lo paso así, lo paso así, el plumero, ¿le gusta así? ¿Vos? ¿Así? ¿Cómo ustedes parecen? No, agárralo con la mano. Sí. Lo que quieran, no Jaime, lo que quieran. Bueno, vaya, vaya para la vidriera. Bueno, ¿le dejamos la plata a dónde? ¿Acá arriba del mostrador? Acá arriba del mostrador. Sí, pero ¿cómo se va a dar cuenta que es dinero? Es porque dice, el Banco de la Nación Argentina... Dicen, la billeta dice. Ah, gracias. Bueno. Agarrá el fajo, poné. Bueno, acá lo dejo, arriba del mostrador. Listo, ahora lo que hacemos nosotros, le decimos que nos vamos, y desde el celular vamos monitoreando las cámaras. Bueno. ¡Nos vamos! Bueno, nos vamos. Don Jaime, ¿usted se va también? Sí, nos tenemos que ir los dos porque tenemos que ir a hacer un trámite. Sí. Como recién fuimos al Banco a buscar un paquete, y ahora nos tenemos que ir. Hasta luego, hasta luego. ¿Y qué haces ahora? Chao, chao. Yo termino el horario. Si usted termina el horario, cierra todo tranquilo y se va. ¿Me quedo solo, yo lo hago? Solo, solo, absolutamente solo. Adiós. Adiós. Sí. ¿Vas a ser bien? Bueno. No se ha hecho nada. No, no. Qué astutos que somos. Ahora nos vamos al bar de la esquina, y miramos. Miramos con el celular y vemos. Ahí está. Ahí está. Ah, ya estamos. ¿Vos son los cafés? Sí. Vamos a ver. Ahí está. Sí, sí. Sigue limpiando la vidriera, ¿eh? Sí, sí. Con el plumero. Mirá, che, mirá lo que hace. Se rasca contra la pared. Sí. ¿Cómo se ve que no estamos nosotros, eh? Ahí pasó por el lado del paquete. Lo vio. Ahí volvió a verlo. Lo está mirando fijamente. Uy, mirá, está hablando con él mismo. Don Jaime, don Jaime, ¿me está escuchando en algún lugar? Qué estúpido. ¿Cómo? Si se quedó solo. ¿Cómo habla con él mismo? Si no se llama don Jaime. Don Jaime, don Jaime. No, a nosotros nos está tratando de hablar, pero... No quiere que le pasen el... Los ladrones, cuando es el caso, empiezan a hablar. Claro. Me lo llevo, no me lo llevo. Me lo llevo, no me lo llevo. ¿Le gusta cómo pasa el plumero? Mire cómo me barro los 5.000 pesos. Ah, 5.000 pesos. ¿Cómo sabe? Se afanó los 5.000 pesos. Volvamos. Sí. Volvamos rápido. Lo metió adentro de la camisa, lo metió. Volvamos rápido. Vamos a sorprenderlo justo. Hola. Hola, ¿qué tal? Volvimos a hacer un trámite. ¿Pero qué trámite era? No se iban... El final era rápido. El otro nervioso. Sí, a cada vuelta era. ¿Nervioso, don Jaime? No, yo estaba pasando el plumero. No me llamamos, Jaime. Yo estaba pasando el plumero a la vijera. Sí, el plumero. ¿Qué me dijo? Limpiaste bastante bien, todos veo que limpiaste. Sí, estuve... Como ven, no quedó nada de polvo. Me agarramos con las manos en la misma. Sí. Tengo las manos en el plumero. Sí. Sacaste la camisa. Sí, había algo acá arriba del mostrador. ¿Qué había? Había polvo. ¿Qué es polvo? No, es polvo. Había algo, un paquete. No, pero un paquete, no sé de quién me está hablando. Caíste, caíste. Los desconozco. ¿Los desconozco? Sí. Mirá. Mirá este video. Mirá la filmación. Mirá la filmación. ¿Una película? Mirá la filmación. Sí. Sí, para que ahora la pongo. Sí. Hola, no, esta es otra. Ah. Esta es una que me mandaron por WhatsApp. No, esta es Casablanca. Sí. Ya la vi, don Jaime. A ver. Ah, aquí está, aquí está. Sí. ¿Quién está? Mirá lo que aparece ahí. Incluso hasta hablás solo. Don Jaime, don Jaime. Mirá cómo le limpio los cinco mil pesos. Mirá, mirá cómo te lo metes adentro de la camisa. Sí, te abriste la camisa y te empezaste a meter los fajos del... Te agarramos. Ahora vamos a llamar a la policía. Sí. ¿Y cómo, cómo, cómo saben que soy yo ese de la imagen? Sí, sí, sí. ¿Cómo, quiénes? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Don Jaime. Un doble. Mire cómo limpio los cinco mil pesos. Sí. No, parece que no soy yo. Sí, es usted, ¿no? Viene que es el único que está en el local. Ah, ya le llamamos, ya le llamó a la policía. Sí, sí. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, comisaría. Sí, por favor. Te comunicaste con la comisaría. Si querés hacer una denuncia, marca uno. Si querés dar cambio de domicilio, marca dos. Si querés comprar pizza, marca tres. Si no, espera. Bueno, espero. Justo con el teléfono celular, no sé cómo... Pero no me va a hacer esto. Hola, te comunicaste con la comisaría. Hola, comisario. Sí. Sí, habla Robledo. ¿Qué tal? Yo soy el comisario... El de la sastrería de la mitad de cuadra. Comisario Gordon, ¿qué tal? Sí. Hola, comisario, ¿cómo andas? Robledo soy, el de la sastrería. Sí, sí, la sastrería. Sí, a mitad de cuadra, en la calle. Necesito que venga urgente. Muy bien, enseguida te mando dos patrulleros. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué me mando dos patrulleros? Lo leí. ¡Hola! Sí. ¡Arriba la mano! Sí, pase por acá, por favor. ¡Arriba la mano! ¡Oficial, oficial! Oficial es por acá. ¡Arriba la mano! No hay nada, oficial. Por favor. ¡Está detenido! Estoy pasando el plumero. Acá, me permito explicarle, hubo un episodio confuso... Robledo. ...donde... Estoy pasando el plumero, Robledo. Sí, sí, no, no. No, no. Yo me voy arriba de él. Me ausenté. Una hora había yo... Y lo robó todo. Había sacado... No me diga más nada, ya está. Resuelto el caso. No. Te volvé la plata. No, pero... Había sacado dinero del banco. Lo dejé arriba del mostrador cuando volví en la cama. No, pero yo corrí los 5.000 pesos, los corrí para poder pasar el plumero. Pero... ¡Cállate! Y... ¡No pones nervioso! Por sistema de circuito cerrado de televisión y video... A ver, vamos a mirar el video. Sí, acá está. Lo tengo grabado. ¡No, soy Casablanca! Pero, señor... Acá está. Ahí lo puede ver. Ahí está el empleado. Ve que... A ver, vamos a ponerlo. Don Jaime, Don Jaime. Mira cómo me limpio los 5.000 pesos. ¡Culpable! Ahí está. ¡Culpable! La demostración clara y palpable. ¡No! Yo corrí los 5.000 pesos para poder pasar el plumero. Pero los puedo devolver, no es que me los iba a llevar. No. Los vas a devolver y te corresponden para un momento que saco de cuenta. 20 años preso. Pero 20 años preso. Yo tengo 18 años, ni siquiera es toda la vida. Más 20, 38. Muy bien. Adelante. Pero ¿cuánto es la pena entonces si yo hubiera robado...? 20 años preso, más 18 que tenés, más 5 lucas que te afanaste. ¿Qué? ¿Qué? Que poquito duraste, ¿eh? ¿Qué? Acá con el policía son 43 años. Señor Robledo, usted tiene que hacer algo, por favor. Sí, sí, claro que me tenés que devolver los 7.000 pesos. ¿Cómo? ¿No eran 5.000? Eran 7.000. Culpable. Pero no, no eran 7.000 pesos. Basta. No se hable más. Muy bien. Lo felicito, oficial. Muchas gracias. La verdad que actuó impecable. Muchas gracias. Da gusto tener una policía como ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacer, ya que estamos. Sí. Vamos a hacer una... Una pausa. ¡Cállate! Una pausa. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!